anula el Congreso del MAS. ¿Qué información tiene usted de esta documentación? Bueno, muy buenas noches al pueblo boliviano. Primeramente, Wilfredo Chávez le mienta al país. Han hecho aparecer un supuesto informe que no tiene nada que ver con la relación de la resolución del CICDE. Es una pena que ellos salgan a manipular, cuando totalmente falso es eso. Yo quiero decirle al doctor Wilfredo Chávez que el Tribunal Electoral hace informes técnicos, no es órgano judicial. El informe del Tribunal Electoral es claro y es inapelable. Aquí es de estricto cumplimiento. 180 días se tiene que llevar el Congreso Nacional del MAS. Y ya no le mienta a los pocos militantes que están apoyándolo al señor Evo Morales, porque no pasan de 200 personas. El cabildo de los 2 millones que estamos esperando, estamos esperando que el Pacto de Unidad, en 6 meses, convoque el Congreso, que va a ser en 180 días, estamos hablando de mayo del 2024, se va a llevar el Congreso Nacional del MAS, donde vamos a elegir a una nueva directiva nacional del MAS, donde Evo Morales no va a ser tomado en cuenta. Esas acciones que está hablando de movilizaciones, toma de tribunales, marcha, ese es un acto antidemocrático, golpista de la derecha. Eso nosotros no vamos a permitir como diputados, si tocan una pestaña al Tribunal Electoral, vamos a formalizar demanda penal, porque los perdedores tienen que acatar esa resolución. Ellos mismos, ¿por qué no han respetado su estatuto del MAS, su propia convocatoria del MAS, sus propios abogados del señor Evo Morales, que el Tribunal Electoral lo ha notificado en la resolución 0344, quebrado 2023, ha notificado a Delgado Diego Jiménez, el delegado de la Nacional. Aquí en esta convocatoria, que convoca el mismo Evo Morales, ni el mismo Evo Morales cumple los requisitos. ¿Cómo es posible que en 14 años no aportó como militante del MAS? Ahora que tiene una renta vitalicia de 23 mil bolivianos, aporte un boliviano. Eso es ser sinvergüenza. No aportar 700 bolivianos como aportan todos los servidores públicos. Acá lo que se está haciendo, que el informe del CICDE es claro, es contundente, porque ni el mismo Evo Morales ha respetado y ha observado el incumplimiento de su propio registro. Aquí en esta convocatoria, en su mismo estatuto, Evo Morales no respeta la antigüedad bajo certificación del Tribunal Electoral. Hay dos artículos que el mismo Evo Morales no respeta. Y acá la convocatoria del año 2016, que las organizaciones sociales son el pilar fundamental que ha parido este proceso de cambio, que ha sido el MAS, le quita en esta otra convocatoria la potestad de 250 acreditados que eran nuestras organizaciones sociales, lo vuelca a las direcciones departamentales cuando es totalmente ilegal, no respeta los estatutos. Y el señor Evo Morales tiene que someterse a la democracia interna en el MAS. Nosotros, como militantes, ya no lo vamos a ratificar como presidente nacional del MAS. No entiendo por qué le tiene miedo Evo Morales a las bases, a esos dos millones de militantes que participaron en el alto. Si él dice tener apoyo de la militancia, entonces no le debe temblar la chiquizuela. Evo Morales tiene que ir a un congreso y ya inmediatamente coordinar con el pacto de unidad, elegir la hora, día y fecha que va a ser en mayo. Y si el señor Evo Morales se encapricha, así de sencillo, el MAS en mayo puede perder la personería jurídica porque es ya el ultimátum del tribunal electoral. Así como el tribunal electoral ha culminado a todas las organizaciones políticas, ha observado a otras organizaciones políticas, también observó al movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque no han cumplido los requisitos. Y nosotros, como militantes del MAS, vamos a esperar, si Evo Morales no convoque el congreso en mayo, el MAS va a perder la personería jurídica y él va a ser el responsable de la pérdida de la sigla del movimiento al socialismo. Hay un plazo fatal. El 21 de noviembre, si no hay una reversión hacia el fallo del tribunal, empezarán lo que ellos definen como un bloqueo de carreteras. No, nosotros queremos decirle a los evistas que se van a topar con la fiscalía, con las fuerzas públicas. Aquí hay una constitución política del Estado y si no respetan la resolución del tribunal electoral y el informe del CICDE, nosotros no nos va a temblar la mano de procesarlo penalmente y encarcelarlo. Nosotros no estamos para que golpistas internos no respeten esa democracia del 55%. No vamos a permitir bloqueos, no vamos a permitir sabotajes, porque son unos cuantos. Sabemos que todas las bases del movimiento al socialismo están con el presidente Luis Arce y David Choquehuanca. No están con el señor Evo Morales. El poder de convocatoria de Evo Morales ahora no pasan de 200 personas. No nos preocupa su amenaza, pero si ellos rompen el ordenamiento constitucional, délo por hecho que nosotros ya tenemos identificados a esos dirigentes radicales que quieren convulsionar. Sinceramente, vamos a formalizar demanda penal. ¿Usted cree que Evo Morales está dispuesto a perder la sigla del MAS y no convocar a un congreso? Así está apuntalando Evo Morales. Mire, ya lo notificó el 1 de noviembre el Tribunal Electoral. Ya va a ser dos semanas que el señor Evo Morales no convoca al pacto de unidad para de una vez sacar una convocatoria convocatoria de unificación en consenso con las organizaciones sociales. No lo ha hecho. Más bien está amenazando al Tribunal Electoral, está procesando a los vocales, está intimidando a los vocales. Eso es antidemocrático. Realmente nosotros no vamos a permitir que Evo Morales continúe convulsionando el país. Evo Morales ya no es presidente nacional del MAS. Solamente la única atribución que tiene es convocar a 180 días Congreso Nacional del MAS en consenso con nuestras organizaciones para que toda la militancia vamos y elijamos una nueva directiva nacional. Porque esta directiva obsoleta que ya está hace ocho años, que ya está fenecida y que no respetó la Constitución el 21 de febrero, no respeta los estatutos que son dos años la dirigencia, mucho menos se está aferrando en el cargo de dirigente nacional porque él sabe que ni el mismo trópico de Cochabamba lo está apoyando. Don Rolando Coyal, muchas gracias por haber estado esta noche en Detrás de la Verdad y estaremos atentos a las movilizaciones y a la situación que se vaya a presentar ya la próxima semana cuando el plazo vence este 21 de noviembre. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pausa aquí en Detrás de la Verdad y cuando retornemos estaremos también hablando de las movilizaciones de la Gabriel René Moreno. Cuando retornemos. Detrás de la Verdad. Detrás de la Verdad. Detrás de la Verdad.